Se despierta con nosotros en la mañana de hoy, un día muy especial, es 17 de junio del año 2010. Aquí son las 12 de la tarde con un minuto, un mediodía delicioso, con mucho frío, pero con un sol espectacular. En Sudáfrica, aquí está en la mesa conmigo Sakumi, porque ayer fue su cumpleaños y le dije, un puesto vacío a la mesa es señal de mal agüero, Sakumi, así que mejor te ponemos aquí en esta silla a desayunar y a pasarla bien con nosotros. Los anoche, señores, lo que se vivió anoche fue muy parecido al título del nuevo programa de Univisión, Desafío, la gran batalla. ¿Cómo le quedó el ojo a los Bafana, Bafana, con este triunfo de Uruguay? Sin duda alguna, señores, algo que nadie esperaba. Pero la celebración fue en grande, tanto aquí en Sudáfrica como en Montevideo. De hecho, la avenida principal de la capital de Montevideo estaba repleto de vendedores de bandera y repleto de fanáticos que, además, allí se dieron cita en distintas pizzerías, en distintos bares, en distintos lugares. De hecho, señores, la avenida principal en algún momento en que parecía que estaba completamente vacía. Todos los lugares, de hecho, hasta salones de belleza pararon su trabajo. Grandes fábricas porque querían disfrutar de este partido. Sin duda alguna, señores, lo que se le viene a los Bafana, Bafana, está de agarrarse la peluca. Lo bien que jugó Uruguay en contra del anfitrión, no era fácil ese partido, ya que nadie creía en ellos. Pero bueno, ¿saben qué? Nosotros tuvimos la posibilidad de recoger la impresión de fanáticos. Así que vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos de ellos. Vamos a escuchar. Bien, esto es espectacular. Aparte, merecíamos ganar y nos quedamos con ganas después de lo de Francia. Me pareció que Uruguay jugó re bien. Metimos y bueno, y ahora hay que pelearla contra México. Para mí, ya estamos en el grupo, ya pasamos el grupo. Ah, excelente, excelente. Fue mi mejor partido. ¿Sabés lo que? El martes le ganamos 4-0 a México. Bueno, señores, y en ese próximo partido ellos dicen que contra México están seguros que sus pronósticos son 4-0. Ustedes recuerdan, señores, que viven la pasión del Mundial aquí a través de Univision en alta definición en primera fila. Argentina y México, dos de los nuestros, se enfrentan en uno de los partidos del día de hoy. No entre ellos, sino con otras selecciones, por supuesto. Y usted lo vive primero aquí en Despierta América y a través de univisionfutbol.com. Y ahora vamos directamente con los muchachos. Muchachos, no importa que me critiquen y me digan que lo digo a cada rato, pero es que los extraño, muchachos. Esto es una fiesta en la que todos deberíamos estar aquí. Un abrazo. Un abrazo extraño y nosotros también por acá. ¡Bolín! Un saludo a ti. Ahí está Bolín. Ahí está Bolín. ¿Cómo está Bolín? Un saludo para todos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. No había llegado porque estaba buscándole el remedio al señor Julián para el cólico que tiene. ¿Julián es cólico? No, yo estoy bien. ¿Qué es el señor Mel? No, lo vi ahora en la parte de los cumpleaños retorciéndose de dolor. Estaba bailando lo que estaba haciendo. Oh, a eso le llaman baile. ¡Bolín, bólín! ¡Bolín!